Música Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí en CB Noticias y en Emisor Atlántico hemos hecho mucho seguimiento al tema de la calidad del agua en los corregimientos del departamento. Pésima la calidad del agua en los corregimientos, muy buena en casi todas las cabeceras municipales. Mañana sobre el tema habrá un debate en la Asamblea Departamental promovido por el diputado Jorge Rosales que esta noche nos acompaña aquí en el telecentro de CB Noticias. Doctor Rosales, buenas noches. ¿Qué va a pasar mañana en el debate? Jorge, gracias por la invitación. De verdad que con este debate queremos visibilizar los corregimientos del departamento. La gente se siente apartada del desarrollo que hay en el departamento, especialmente en las cabeceras, por supuesto. El tema del agua es crucial. Hemos recorrido muchos corregimientos del departamento, Jorge, como tú lo has denunciado hace mucho rato porque tú has dado a conocer esta problemática. La gente dice, nos quieren obligar a tomar agua que no es apta para el consumo humano. Correcto. O sea, el agua en muchos casos viene de pozos sin tratar, viene del embalse del Guajaro sin tratar. Incluso toman agua de los Hawái. Me dice la gente, Jorge, que el agua solamente sirve para lavar los pisos. Claro. Entonces, les toca comprar por dos mil pesos la bolsita o ir a otros municipios y traer agua. Eso les sale más costoso. Hicimos este debate, lo hice yo en la asamblea allá. Tocamos el tema y realmente, o sea, hemos hecho un llamado a la administración departamental para que le dé la importancia a los corregimientos. Los corregimientos se sienten, ellos mismos nos dicen, nos sentimos rezagados del desarrollo, sentimos que no nos tienen en cuenta. El tema de la salud es un tema que la gente nos correga. Eso, una cosa va con la otra. La gente nos corregimientos, Jorge, o mejor dicho, nos corregimientos, hay pico y placa para enfermarse. Los médicos van miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. De resto, lo puede la gente. Oígame, y para el debate de mañana, invitaron a la secretaria de Agua Potable. La invité, por supuesto, de alguna manera no compartí una posición de ella en un debate en la asamblea, donde ella manifestó que era un tema de cultura, un tema cultural que la gente de los corregimientos no querían tomar el agua que les llegaba a sus viviendas. O sea, realmente me preocupé por esa posición, Jorge. Yo creo que esto no es acertado. Es una afirmación equívoca desde todo punto de vista. Y de esta manera, pues, la estoy invitando al debate de mañana porque realmente la calidad del agua en los corregimientos es pésima. Hace un año unos estudios demostraron que muchas veces el agua no era apta para el consumo humano. ¿Y el gobernador no podría asistir a ese debate? Normalmente los secretarios asisten en representación del gobernador. O sea, eso pues es la forma en que ellos representan al gobernador como tal, o sea, asistiendo a los debates. Pero realmente, o sea, es preocupante esta posición y por eso yo quiero que, ojalá la doctora nos acompañe, invitamos al secretario de Salud también porque en Villarrosa, Repelón, hay un caso de diálisis. Se están dando 70 diálisis en un corregimiento tan pequeño. Las personas piensan que puede ser el agua que vienen consumiendo mucho tiempo atrás, una agua salobre, no es bien tratada y que muchos no la consumen. El que la consume es porque no tienen la plata para comprar el agua en la tienda, por ejemplo. Óigame, doctor Rosales, esa empresa nueva que se creó en el sur del departamento del Atlántico y que estuvo muy poquito tiempo, porque aquí nosotros hemos dicho más o menos en forma jocosa que ese fue un paquito que se inventaron allí para crear una empresa, engordarla un poquito y luego venderla como efectivamente ocurrió. ¿En el tiempo en que estuvo esa empresa, mejoró el servicio de agua en los corregimientos? No, mira, tuve la oportunidad de estar en Rotinet hace dos, tres meses. El agua se está tomando del embalse del Guájaro y es un agua que difícilmente la consumen las personas porque viene contaminada. Hace poco, a raíz de la denuncia que hicimos, cambiaron unos filtros. O sea, es evidencia que no hay una gestión eficiente en el sector. O sea, realmente esa empresa, pienso, también la invitamos mañana para que asista al debate, para que informen cómo se está tratando la calidad del agua en el departamento, especialmente en los corregimientos del sur, que es el tema del debate. Bueno, señor, mañana estaremos muy pendientes del debate en el emisor Atlántico y en CB Noticias. Gracias a la denuncia que ustedes hicieron, pues nos dimos la tarea de recorrer el departamento y no solamente en el sur, Jorge, todo el departamento. Así es. El 90% de los corregimientos padecen de la agua de calidad. No tienen agua para el consumo del ser humano, apta para el consumo del ser humano más exactamente. Bueno, señor, muchas gracias. Gracias a ti. Mañana estaremos pendientes de ese debate. Seguimos con otros hechos del día aquí en el telecentro de CB Noticias.